Bueno, hola a todos, vamos a seguir con el curso de Introducción a la Física de Partículas. Entonces, ayer no habíamos quedado, habíamos empezado a ver lo que eran las secciones eficaces y la relación de la sección eficaz con el proceso de scattering en sí. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a ver lo que es, cómo vamos a construir la primera amplitud de scattering y cómo es amplitud de scattering, podemos utilizarla para calcular una sección eficaz. Entonces, vamos a partir bien simplecito, porque posteriormente ya vamos a tener las herramientas completas y vamos a poder, simplemente ustedes viendo el lagrangiano, van a poder deducir lo que son las reglas de Feynman y con eso ya van a poder calcular cualquier proceso que quieran calcular, ya sea para sus trabajos o para lo que sea. Muy bien, entonces, vamos a continuar, vamos a recapitular un poquito donde nos habíamos quedado. Habíamos visto que la amplitud de scattering y la sección eficaz estaban muy relacionadas por el mismo hecho de que dentro de esta burbuja que tenemos acá es donde está la información cuántica o de los procesos y de las interacciones que nos pueden llevar desde el estado inicial al estado final. Entonces, también habíamos visto, habíamos comentado que ese estado final, en realidad pueden ser múltiples estados finales, y por esa razón, se iban a conectar lo que era la sección eficaz, que es el observable, como una composición o una suma directa de distintas secciones eficaces, ya que, por ejemplo, un electrón-positrón, una aniquilación electrón-positrón podría dar nacimiento a dos fotones, como a un par muon-antimuon, como un par de bosones zeta, etc., etc., etc. Entonces, son distintos procesos, que sea como sea, si lo vemos desde el punto de vista de los electrones, para cualquier estado final que me vaya, me contribuye a la sección eficaz total. Entonces, vamos a tener la sección eficaz total, y lo que es las secciones eficaces parciales para cada uno de los subprocesos que son posibles configuraciones finales donde vamos a ir a parar. Muy bien. Entonces, habíamos visto así de manera muy rápida lo que era la regla de oro de scattering, la regla de Fermi, para scattering, que básicamente nos relacionaba lo que era la sección eficaz diferencial en términos de la amplitud de scattering. La amplitud es la que calculamos hace tiempo para un proceso de scattering de escalares, mediado por un fotón. Y ese término dependía ya sea de un factor que está relacionado con el flujo de nuestras partículas o la energía por velocidad relativa. Y el espacio de fase de todas las partículas finales que se van a generar, ya que no todas las configuraciones finales son posibles, ya que van a haber restricciones dadas por la conservación de la energía y el momento. Y, por ejemplo, el spin, la estadística de cada una de las partículas. Entonces, en ese sentido, el espacio de fase final, que puede ser a n cuerpos, va a tener sus propias restricciones porque tenemos que satisfacer como mínimo lo que es la conservación de la energía y del momentum lineal. Entonces, en ese sentido, dependiendo cómo estábamos calculando el scattering o en qué marco de referencia estamos interesados en calcular el scattering, el término de normalización, el término de la raíz cuadrada de la multiplicación de los momentum menos las masas cuadradas, va a depender, ya sea si estamos en el marco del laboratorio, que va a depender de la masa por el momentum incidente de la partícula 1 en el laboratorio, o en el caso del marco de referencia del centro de momentum, del momentum por la energía del centro de masa, que este término es la variable Mandelstam que vale para los scattering, si se acuerdan cuando lo vimos al inicio con la cinemática de los choques de partículas. Muy bien, entonces, habíamos empezado, habíamos quedado en esta parte básicamente, que es, íbamos a analizar el caso más simple de todos, que es el caso de la sección eficaz de aniquilación, o la sección eficaz de scattering, perdón, a dos cuerpos, eso quiere decir que simplemente vamos a tomar el escenario donde nuestras partículas incidentes, la 1 y la 2, van a parar a una P3 y una P4, que es lo más simple posible, ya que ustedes pueden ver el caso, intentar hacer la cinemática del caso que dos partículas choquen y produzcan una, y se van a dar cuenta que no es posible conservar el movimiento y la energía, en el caso de dos partículas yendo a una física, entonces en ese sentido, el proceso de scattering mínimo que existe es de dos partículas yendo a dos partículas. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a ver que, partiendo de lo que es la regla de oro, para el caso de dos partículas, que es esta que está acá, vamos a tener básicamente los mismos términos de adelante, el espacio de fase, se traduce en la conservación de la energía y el momentum, más el diferencial de energía y momentum, o sea, el diferencial del espacio de fase, para las partículas 3 y la partícula 4, las partículas salientes de nuestro proceso. Y si nos vamos al caso relativamente más sencillo, al caso en el centro de momentum, ya que ahí por lo menos sabemos que la suma de los momentum iniciales y finales es igual a cero, porque es básicamente el punto que nos está moviendo con respecto a la colisión, al scattering. Entonces, en ese sentido, ya habíamos visto y habíamos hecho el cálculo que en ese marco de referencia, en el marco de referencia del centro de momentum, como el momentum total suma cero, ya sabemos que la partícula 1 tiene un cuadrimomentum dado por la energía de esa partícula, donde esa energía va a ser de 1 cuadrado más m1 cuadrado, su momentum lineal, y la partícula 2 va a tener su propia energía, dada por su propio momentum, pero ya sabemos que su momentum lineal tiene que ser opuesto al momentum lineal de la partícula 1, ya que sabemos que p1 más p2, como momentum lineal, tienen que ser iguales, porque estamos en el marco de referencia del centro de momentum. Entonces, en ese sentido, la energía de la partícula 2, ya sabemos que es, perdón, p1 cuadrado más m2 cuadrado, y la partícula p2, el momentum p2, es opuesto al momentum de la partícula p1. Entonces, en ese sentido, ya podemos trabajar muchas de las expresiones, las podemos simplificar, de tal manera que la raíz cuadrada de la multiplicación del momentum menos la masa, nos va a dar lo que habíamos visto antes, que era el momentum de la partícula incidente por la energía de centro masa, y de esa manera, como lo estaba diciendo, al irnos al marco de referencia del centro de masa, ya la conservación de momentum, que era d4, p1 más p2, menos p3, menos p4, o sea, perdón, los momentum lineales, ya sabemos que ese momentum tiene que valer cero, porque estamos en el centro de masa, por lo tanto, nos queda esa conservación de momentum que vale para la partícula saliente, o sea, las partículas salientes también tienen que tener momentums lineales opuestos, y con igual valor, pero con direcciones, con sentidos opuestos. Muy bien, entonces, ya con eso, básicamente podemos ver que, como tenemos esa delta de Dirac en tres dimensiones, pero en momentum, y tenemos un diferencial en tres dimensiones sobre el momentum 4, si se acuerdan, la regla es que, si tenemos para la delta de Dirac, ups, de x, igual, si integramos sobre, aquí no tengo espacio, vamos a ver la pizarra mejor, solamente para que se acuerden, la regla de la delta de Dirac, ahí sí, la regla de la delta de Dirac, nos dicen básicamente que, si yo tengo la integral, sobre x, de la delta de x, menos, delta de x asterisco, por, f de x, esto nos va a dar básicamente, f de x, evaluado en el asterisco, donde la delta se hace cero, si es que, si es que, no sé, x cero, 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 y esta es una de las reglas de la delta de Dirac. Entonces, en nuestro caso, nosotros tenemos que, el diferencial, de la sección eficaz, que depende de, muchos términos, como la amplitud, módulo cuadrado, etc, 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 tenemos, solamente los términos relevantes, tenemos la delta en 3, p3, más, p4, por, d3, p4, y habían otros términos, las otras diferenciales, que lo estamos metiendo todo acá adelante. Entonces, básicamente tiene esa forma, vamos a poner el proporcional. Entonces, si nosotros hacemos la integral, pensando en integrar sobre dp4, podemos hacer uso de nuestra delta de Dirac, y por lo tanto, esta fórmula que está acá, que depende de la amplitud, módulo cuadrado, más cosas, la delta de Dirac, en el momentum, va a desaparecer, recuerden que aquí tenemos una delta de Dirac en energía, entonces nos va a quedar simplemente, la delta de Dirac en energía, voy a poner un asterisco ahí, y van a ver por qué, y claro, esta delta de Dirac, se nos va a ir cuando hagamos el proceso de integración, sobre el momentum 4, y por lo tanto, solamente nos va a quedar, bueno, en este caso el momentum 4, tiene que ser menos el momentum lineal 3, y por lo tanto, estamos ejerciendo la conservación del momentum lineal, entonces eso por simplicidad, al momentum 3, yo le voy a llamar P, para no andar ratando el número 3 todo el rato, entonces en ese sentido, solamente el hecho de haber integrado en el momentum 4, nos permite sacarnos esa integral del momentum 4, y aparte la delta de Dirac en 3 dimensiones, que es la conservación del momentum lineal. Bien, entonces, de ahí, por eso partimos desde acá, y vamos a terminar que, la sección eficaz diferencial, se reduce ya en gran medida, al mismo término del módulo cuadrado, unos factores 64 pi cuadrado, que son la suma de todos los términos que estaban acá, este 2, 2 pi, etc., uno los va juntando, y termina con un 64 pi cuadrado, el P1, por la raíz del centro, por la energía del centro de masa, que es lo que sale de la raíz cuadrada, y después viene la delta, por energía, y el diferencial del momentum en 3 dimensiones, de P3. Entonces en ese caso, en ese caso, entonces en ese caso, ya sabemos que la energía de la partícula 4, va a ser básicamente el momentum que lleva a la partícula 4, que es menos el momentum de la partícula 3 al cuadrado, más la masa de la partícula 4, perdón, ahí le puse un 2, pero es un 4, y la conservación del momentum lineal. Entonces, hasta ese momento, tenemos simplemente, los términos reducidos, pero no hemos llegado a la expresión final, que era lo que justo habíamos visto ayer. Entonces, la delta de Dirac en energía, ustedes la pueden reducir, usando otra de las propiedades de la delta de Dirac, que vale decir, si yo tengo la delta de Dirac de una función, en una variable X, esa delta de Dirac yo la puedo intercambiar, como la delta de Dirac en la variable que depende de mi función, partido por la derivada de mi variable, de mi función, evaluada en X igual a X y asterisco y asterisco. Básicamente lo que estamos diciendo es que si yo tengo una función, y esa función se hace cero en algún punto, y nosotros estamos haciendo la delta de Dirac de esa función, entonces nosotros básicamente podemos reconvertir la delta de Dirac de esa función, como una delta de Dirac en el argumento de la función, pero evaluada en cada uno de los puntos donde esa función se hace cero. Y básicamente eso es lo que está diciendo esto de acá. Entonces, originalmente nosotros tenemos, para nuestro caso, nosotros tenemos la delta de Dirac, sobre la energía de centro de masa, menos la energía 3, menos la energía 4, pero evaluada en P, en el mismo momentum que está acá. Entonces esto yo si lo escribo, sería básicamente la raíz de centro de masa, menos la raíz cuadrada de P cuadrado, más M3 cuadrado, menos la raíz cuadrada de P cuadrado, más M4 cuadrado. Y esa es la función, o sea, esto ahora yo lo puedo interpretar como si fuera un F, que depende de P. Entonces, básicamente yo lo que quiero escribir, es llevar esa delta delta de F de P, a la delta de P, menos P asterisco, dividido por el valor absoluto de la derivada de P, evaluada en P asterisco. Entonces eso es lo que estamos haciendo, para el caso de la delta de Dirac. Entonces en ese caso, simplemente, como tenemos esta función que está aquí, si la derivamos, la derivada de F de P, básicamente, si me acuerdo bien, menos P, partido por la raíz cuadrada de P cuadrado, más M3 al cuadrado, M3 al cuadrado, menos P, partido por P cuadrado, más M4 al cuadrado. O sea, básicamente, si esto yo lo transformo en energías, esta cosa que tenemos abajo, es la energía de la partícula 3, esta es la energía de la partícula 4, entonces básicamente este objeto que está acá, si lo juntamos todo, va a ser como menos P, por la energía 3, por la energía 4, partido por los términos que están hallando. claro, P3 es igual a par, P3 más, o sea, E3 más E4. Y claro, aquí tenemos que evaluar todo en P igual a P asterisco. Ahora, ¿dónde sacamos P asterisco? P asterisco es básicamente el valor del momento, que hace cero la delta de Dirac. O sea, P asterisco se obtiene, de lo que ya teníamos, que es la raíz cuadrada de S, menos E3, menos E4, tiene que ser igual a cero. Entonces, aquí ustedes ya pueden ver, más o menos, que esto es un procedimiento estándar, pero más o menos, ustedes lo pueden intuir, de que si yo hago eso, igual a E4, elego al cuadrado, eso me va a dar, bueno, S más E3 al cuadrado, menos dos veces raíz de S por E3, igual a E4 al cuadrado. Sabemos que E3 al cuadrado y E4 al cuadrado, ya que son raíces cuadradas de los momentos, estas fórmulas se van reduciendo como, P cuadrado más M3 al cuadrado, menos dos raíz de S, E3, igual a P cuadrado, más M4 al cuadrado, y claro, los momentos se cancelan, etcétera, 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 y van a resolver, y van a poder encontrar, para el P que está ahí, que va a ser el P asterisco, que es el que resuelve esa igualdad. Entonces de esa manera, ustedes pueden ver cómo les sale ese término, ya que para no perder tanto tiempo, y básicamente, lo que resolvemos, es que P asterisco tiene que valer esta cantidad, y por otro lado, la delta se nos va a transformar en eso que está ahí, entonces si lo comparamos, esa delta, la delta que tenemos acá, con lo que tenemos antes, nosotros acá abajo tenemos el E3 y el D4, y acá arriba nosotros tenemos el E3 y el E4, por lo tanto, se nos van a cancelar esos términos que están ahí, y por lo tanto, cuando apliquemos eso, con nuestra delta, y integremos sobre Dp3, o en este caso Dp, simplemente, vamos a converger a que, la sección eficaz diferencial, es simplemente, la amplitud módulo cuadrado, partido por el 64pi por S, por el cuadrado de la energía de centro de masa, por un ratio, por una diferencia, por una razón, entre el momentum saliente, que es el P asterisco, partido por el momentum entrante, que es el momentum de las partículas incidentes, entonces, en ese sentido, el caso de dos dimensiones, es súper, o sea, el caso de, no de dos dimensiones, sino el caso de dos, de dos partículas chocando solamente, yendo a dos partículas, es bastante reducido, o sea, la regla de Fermi, que era una cosa gigante, que es para N cuerpos, simplemente, en el caso especial, de dos cuerpos finales, se reduce simplemente, a esta expresión que está acá, que es bastante, que es pequeña, y es bastante fácil de recordar. Muy bien. Entonces, ahora, tenemos que hacer un pequeño énfasis, que, cuando nosotros hemos estado escribiendo aquí, la amplitud scattering, recuerden que la amplitud scattering, es un término que se construye, partiendo del laranjiano, y el laranjiano a su vez, está escrito en términos, de que sea invariante de Lorentz, por lo tanto, la amplitud scattering, es un objeto, que es invariante de Lorentz, todos los objetos que tiene dentro, están contraídos los índices de Lorentz, con los índices de Lorentz correspondientes, de tal manera que es invariante de Lorentz, y también, si es que hay espinores dentro, los índices espinoreales, están contraídos con los índices espinoreales, y por lo tanto, también, es un objeto que es completamente invariante de Lorentz. Entonces, en el caso especial, de dos cuerpos, la amplitud scattering, la podemos describir, en términos de, las variables de Mandelstam. ¿Y eso qué quiere decir? Las variables de Mandelstam, si se acuerdan, que cuando lo vimos, anteriormente, básicamente, nos dicen que, como la variable S, depende de la suma de los momentum, de los cuadros momentum iniciales, al cuadrado, y por lo tanto, la conservación de la energía y el momentum, nos tiene que dar la suma de los momentum finales. La variable T, que es la diferencia del 1 con el 3, y eso equivale también a la diferencia del 2 con el 4, por conservación de momentum lineal y energía. y la variable U, que es la diferencia del 1 con el 4, y del 2 con el 3. O sea, del proceso, que es, P1, P2, P3, P4, podemos encontrar que, los objetos que son invariantes de Lorentz, como la amplitud scattering, los podemos parametrizar, o los podemos escribir, en términos, solamente esas tres variables, y esas tres variables son, objetos que son invariantes de Lorentz. O sea, si yo tengo un choque de un electrón con un positrón, en el centro de masa, yo sé cuánto es la energía de centro de masa, y esa energía de centro de masa, va a ser igual, independiente del marco de referencia. Claramente, el momentum inicial y final, de las partículas, va a depender del marco de referencia, pero, la contracción de su cuadro de momentum, va a ser siempre invariante de Lorentz, y por lo tanto, va a ser equivalente, en todos los marcos de referencia, que son conectables, vía las transformaciones de Lorentz, y por lo tanto, los marcos inerciales. Por eso, uno trabaja tanto, y hace tanto énfasis, a la invarianza de Lorentz, a la invarianza de Lorentz, porque, toda la física, tiene que ser equivalente, independiente del marco de referencia, mientras sea inercial, tiene que ser equivalente la física. Y por lo tanto, eso es lo que, una de las razones, de por qué trabajar tanto, con estas invarianzas, y con las simetrías en general. Muy bien. Entonces, si se acuerdan, nosotros ya habíamos calculado, una amplitud de scattering, anteriormente, o sea, cuando vimos, vamos a regresar, una semana atrás, cuando calculamos, eso que estaba ahí, esa amplitud de scattering, nosotros ya la habíamos hecho, y ya habíamos visto, que existían los vértices, que existía, la partícula que veía mediadora, que es el propagador, en este caso, el fotón, y lo que está abajo, otro vértice. Entonces, nosotros sabemos que es una amplitud de scattering, es básicamente un vértice, propagador, vértice. Vamos a usar esa amplitud, porque posteriormente, cuando veamos QEB, las amplitudes van a tener una cierta regla, no es llegar y meter los dos vértices, y el propagador, en el orden que uno quiere, tiene una cierta nomenclatura, pero para esto, que son básicamente escalares, y el vector, más o menos da un poco lo mismo, el orden que los pongamos. Para los fermiones no, porque los fermiones son partículas, que sí dependen del orden, cómo se ejecuten, y cómo se escribe la expresión, porque son partículas, que básicamente tienen reglas de anticonmutación. Muy bien, entonces, volviendo a lo que estábamos, nosotros ya conocíamos, cómo escribíamos, la amplitud de scattering, en términos de los momentum entrantes y salientes, aquí tenemos, P1 más P3, que es el asociado, ese cuadradito que está acá, es el asociado a ese vértice, el otro cuadradito que tenemos acá al final, es el asociado, al segundo vértice, y lo que tenemos al medio, es el propagador. Entonces, en ese sentido, nosotros ya conocemos más o menos, la amplitud, tenemos los momentum entrantes y salientes, correspondientes, P1, P2, P3, P4, una scattering, a toda regla, de dos partículas a dos partículas, y en principio, simplemente podemos ejecutar, los distintos términos, entonces ya sabemos que, este término, el i, que tenemos acá, con el, o sea, el menos i, con el menos i, con el menos i que están acá, nos van a arrojar simplemente un i, q cuadrado, porque aparece q acá, y q acá, lo podemos sacar, el momentum, inicial, o sea, la suma de los momentum 1 y 3, lo ponemos allá, que está contraído, y como tenemos el gemo nulo, contraemos con el momentum, que está acá, P2, P4, y, el q2, es el momentum, que se transfiere, a través del propagador, y aquí ya podemos ver, que, se tiene que conservar el momentum, y por lo tanto, en este caso, para que, el momentum, sea conservado, necesitamos que, esta cosa está rayando rara, pero, el, necesitamos que, el momentum 1, tiene que ser, el momentum 1, tiene que ser igual a, q, más, P3, momentum inicial, es este, el que está entrando, y tiene que corresponder, a los dos momentum salientes, q, tiene que ser, q, más, P3, por lo tanto, q, tiene que corresponder, a, P1, menos, P3, lo mismo, va a pasar acá abajo, q, es el que entra, P2, es el que entra, también necesitamos que, P2, más q, tiene que ser, igual al momentum final, P4, y también, van a obtener, que q, es, P4, menos, P2, o en este caso, menos q, igual, P2, menos, P4, si se dan cuenta, un poco el signo que tengamos, relativo, el global, no importa mucho, porque, q cuadrado, muy bien, ¿qué significa eso? ¿qué implica eso? implica que, como yo lo decía, la amplitud scattering, se puede escribir, en términos de, lo que son, los invariantes, de Lorentz, S, T, U, que son las variables, de Mandelstam, aquí ya vemos, P1, menos, P3, que es lo que está abajo, P1, menos, P3, ya sabemos que es, T, entonces, ese término que está, abajo, corresponde directamente, a T, en nuestra, forma de variables, de Mandelstam, y los términos que están arriba, van a, van a, corresponder, a la diferencia, entre, el parámetro S, y el parámetro U, la energía, de centro de masa, al cuadrado, menos, el U, que es la diferencia, entre el momento 1, y el momento 4, vamos a hacer ese, ese cálculo, bastante rápido, simplemente, para que ustedes lo vean, de donde sale, entonces, nosotros tenemos, si no me equivoco, tenemos, P1, más, P3, contraído, con, P2, más, P4, que es, lo que tenemos, dentro de nuestra, nuestra amplitud, la parte de arriba, simplemente, entonces, esto que está acá, equivale, simplemente, a las contracciones, de todos los términos, el P1, con el P2, P1, P2, mu, mu, el P1, con el P4, el P1, con el P4, mu, mu, el P3, con el P2, P3, mu, con el P2, mu, y el P3, con el P4, P3, mu, este término, que está acá, el P1, con el P2, vamos a escribirlo ahí, esto va a ser, energía 1, por energía 2, menos, el momentum 1, punto, el momentum 2, más, los términos, que son, bueno, que están ahí contraídos, el otro término, va a ser, L1, con el E4, menos, P1, punto, P4, más, el otro término, que está ahí, E3, E2, menos, P3, punto, P2, más, E3, E4, P4, P3, punto, P4, ya, ahí tenemos cada uno de los términos por separado, escrito explícitamente, entonces, entonces, aquí nos tenemos que dar cuenta de dos cosas, primero, que, esto va a ser una invariante de Lorentz, entonces, si se acuerdan, la variable S, que es, P1, más, P2, al cuadrado, es básicamente, M1, más, M2, M2, dos veces, P1, mu, P2, mu, ya, o sea, básicamente, eso es lo que está ahí, no sé para qué lo expandí, pero, la variable U, que era, el P1 con el P4, menos el P4, es, M1 al cuadrado, más, M4 al cuadrado, menos, 2, P1, P4, y la variable T, que es el, P1, menos, P3, al cuadrado, es, M1 al cuadrado, más, M3 al cuadrado, menos, 2, P1, P3, ya, entonces, cada uno de estos términos que están acá, van a estar relacionados con alguna de estas variables, con la S, con la T, con la U, entonces, simplemente para ir simplificando, esta, va a estar asociada con, S, menos, las masas, S, S cuadrado, menos, M1 al cuadrado, menos, M2 al cuadrado, el 1, 4, es, este que está acá, va a ser, la variable, eso va a ser, M1 al cuadrado, M1 al cuadrado, M4 al cuadrado, ya que, intercambiamos los valores, entonces, menos, U, este que está acá, el 3, 2, el 3, 2, está asociado con, con la variable U también, entonces, esto es más, M3 al cuadrado, más, M2 al cuadrado, menos, U, y la variable, y el último que está acá, está asociado con la variable, el 3, 4, 3, 4 está asociado con el S, pero no, entonces, el T no lo necesitamos, básicamente, entonces, esto es más, M3 al cuadrado, M4 al cuadrado, menos, o sea, más, S, y si se dan cuenta, S menos que está aquí, se va a cancelar con el, con los otros términos, o sea, más que nada, estos términos que están acá, 1, 4, 1, 2, 3, 4, y aquí tenemos 3, 4, 1, 2, entonces, podemos ir regrupando, y recuerden que, en este caso, estamos considerando el scattering, de F1, a F1, a F1, o sea, que son cuatro campos escalares iguales, que, básicamente, M1, es igual, a M2, es igual a M3, es igual a M4, entonces, básicamente, esto va a considerar, esto no es S cuadrado, esto es S nomás, S con S se suman, nos va a quedar mínimo, ese término va a ser 2S, menos, 2U, y va a haber un factor 1 medio, porque, van a aparecer, de la misma ecuación, o sea, el 64 pi, lo vamos a ir reduciendo, de tal manera que, lo que obtenemos, es básicamente esto de esta carta, lo que obtenemos, es básicamente, lo que está, aquí, que, esa misma amplitud de scattering, que está escrita en todos esos momentos, es simplemente, S menos U, partido por T, súper sencillo, muy bien, entonces, ya con eso, hemos escrito, lo que es la amplitud de scattering, y para la sección eficaz, simplemente necesitamos, la amplitud de scattering, dividirlo por 64 pi, por el raíz de S, y etc, 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 y calculamos la sección eficaz, entonces, en el marco de referencia, recuerden que, nosotros sabemos, cómo son los momentum, de hecho, este era uno de los problemas, de la prueba, que tuvieron ustedes, calcular, por lo menos los momentum, de estas partículas, entrantes y salientes, entonces, tenemos, que el momentum 1, en la energía 1, por el momentum P, con momentum lineal P, en el eje Z, por ejemplo, en el momentum 2, en la energía 2, con menos el momentum P, entrante, entonces, los momentum entrantes, y los momentum 4, bueno, esto le tendría que haber puesto, de salida, de salida, ahí, y está el de entrada, y básicamente, cuando, cuando nos damos cuenta, que son las mismas partículas, la entrante y la saliente, estos momentum, directamente coinciden, porque no, no estamos cambiando los estados, no es un choque inelástico, es un cheque elástico, muy bien, entonces, sobre estos momentum, si calculamos las variables, de Mandelstam, básicamente, son 4P cuadrado, más M cuadrado, la variable T, es menos 2P cuadrado, menos 1 coseno de teta, y la U, es menos 2P, coseno de teta, más 2, la U y la T, básicamente, tienen signos relativos, de diferencia, entonces, reemplazando, lo que nosotros sabemos, de nuestra sección eficaz, que básicamente eso, me faltó ponerle, el PIN, partido por el, o sea, PIN partido por el POUT, que básicamente son la misma, entonces se nos cancelan, nos va a dar, el, Q a la cuarta, que es lo que sale, de nuestra amplitud de scattering, que tenemos que hacer, el módulo cuadrado, de esto, el Q a la cuarta, por el 64P cuadrado S, por S menos U, partido por T, todo eso al cuadrado, ya que, ya sea, la variable S, la variable T, y la variable U, son números reales, entonces, básicamente, ahí tenemos lo que es, la sección eficaz, diferencial, o sea, por ángulo sólido, entonces, en ese sentido, si lo expresamos ahora, en función de los ángulos, para que quede todo más consistente, para que podamos, graficar algo, entonces vamos a tener, la sección eficaz, diferencial, con respecto al ángulo, de scattering, recuerden el ángulo scattering, si se acuerdan, tenía una partícula que hace así, si es el punto scattering, ese ángulo que está ahí, va a ser el ángulo theta, mientras que todo lo que está así, es el ángulo phi, y como en este caso, es todo simétrico, así totalmente, nos va a aparecer, un factor de 2pi, que por eso nos aparece, un 32pi acá abajo, entonces básicamente, la sección eficaz, es 4 veces, la carga eléctrica, la cuarta, de nuestro campo escalar, por estos términos, que es básicamente, traducir el STU, de manera directa, entonces, si hacemos el gráfico, ya esto, simplemente, es la función que está ahí, normalizada, a la masa de la partícula, para que quede, no tengamos que hacer ninguna suposición, con nuestros valores de masa, y cosas así, también normalizamos, la sección eficaz, a la masa cuadrada, o partido por 4, simplemente, para sacarnos este término, y todos los factores, relacionados con ese término, nos damos cuenta, que la sección eficaz, en función, de la energía de centro de masa, normalizada, por la masa, de la partícula, de nuestro campo escalar, de nuestra partícula escalar, es básicamente, tiene esa, esta forma, ¿qué quiere decir eso? Que, cuando nos vamos, en el caso de la interacción, mediada por el campo electromagnético, si nos vamos a energías, más grandes, la sección eficaz, es más pequeña, eso significa que, la interacción, de estos campos escalares, cada vez, es menos, intensa, a medida que, si esto, descatearían con, energías, cada vez más grandes, entonces, va a haber una tendencia, que es una cosa común, que ocurre, con, las secciones eficaces, que, a grandes energías, se hacen pequeñas, porque es más difícil, que exista interacción, imagínense, un objeto que pasa muy rápido, tiene muy pocas chances, de verse, a menos que, pasen con una, velocidad, relativamente, ajusta, para que, la interacción, sea lo más eficiente posible, y eso pasa, por lo menos, al nivel del electromagnetismo, que, a bajas energías, es cuando, las partículas, se vuelven más, son, interactúan, de mayor manera. Entonces, para un ángulo, pi cuarto, simplemente, yo estoy viendo, tengo el choque, de mis, de mis campos escalares, fi, fi, y aquí sale, un fi, y aquí sale, el otro fi, donde salida, y esto lo estoy viendo, con un ángulo teta, donde teta, es igual a, pi cuarto, pi cuarto, muy bien, yo podría cambiar el ángulo, simplemente, evaluar la expresión de allá, y ver cómo se va, va cambiando, eso se lo dejo de tarea, para que ustedes, visualicen, cómo cambian estas secciones eficaces, en este caso, la sección eficaz diferencial, o sea, cómo, el número de partículas, que chocan, depende, del ángulo, por el cual yo tenga, yo estoy observando, o sea, si yo estoy poniendo, pi cuarto, quiere decir, que yo estoy poniendo, mi detector, en pi cuarto, para observar, estas partículas, que salen, claramente, si yo cambio el ángulo, el número de partículas, no puede, quizás no va a ser igual, va a haber alguna dependencia, con respecto, a algunas variables, eso va a pasar, por ejemplo, en el caso de los fermiones, los fermiones, tienen ciertas preferencias, por algunos ángulos, y otros no, cuando vemos la sección eficaz, diferencial, en función del ángulo, entonces, en ese sentido, esto es solamente, este gráfico, es para mostrar, cómo es la tendencia, en función de la energía, centro de masa, en, para el caso, una sección eficaz, en el marco de referencia, del centro de momento, ahora, si hacemos, el mismo gráfico, pero esta vez fijamos, por decirlo así, la energía de centro de masa, a 100 veces la masa, de la partícula, y graficamos lo mismo, la sección eficaz, diferencial, en función normalizada, por ese factor, para que tengamos unidades, que sea dimensional, la variable, en la vertical, nos damos cuenta, que, si graficamos, en función del ángulo, teta, eso quiere decir, que ahora, fijamos la energía, de centro de masa, a, a, la raíz de centro de masa, de básicamente, 100 veces, la masa, de la partícula incidente, y esta vez, empezamos a ver, cuántas partículas salen, dependiendo, del ángulo, donde eso es teta, nos damos cuenta, que, para pi medios, o sea, cuando llevamos a pi, que eso quiere decir, para las partículas que están, necesito, cambiar el color, entonces, por ejemplo, para las partículas que están en, torno a pi, que son las que salen, en esa dirección, la probabilidad, o la sección eficaz, es bastante pequeña, eso quiere decir, que hay muy pocas partículas, que salen, en esa dirección, pero, si nos vamos a ángulos grandes, o ángulos pequeños, que eso quiere decir, para las partículas, que salen en esa dirección, nuestra sección eficaz, de hecho, diverge, o sea, si vamos a nuestra fórmula, nosotros nos damos cuenta, que ese, uno menos coseno, cuando coseno de teta, cuando teta se hace cero, eso va, como cero, y hace explotar, nuestra sección eficaz, o sea, aquí hay un problema, que estamos, verificando, a ojo, porque, si se dan cuenta, en realidad, como separamos, los distintos, los distintos campos, o sea, esa pregunta, para que ustedes, lo mediten, estamos haciendo, el caso, de dos campos escalares, escateriando, a dos campos escalares, entonces, como yo les digo, este es el campo escalar, que choca, con el campo escalar, y debido al choque, debido al escatering, sale un campo escalar, y sale otro campo escalar, con un ángulo teta, y ahora la pregunta es, este que está acá, es lo que va con el momentum 3, o es el phi4, lo mismo acá, este es el phi4, o este es el phi3, entonces la pregunta es, cuál de los dos campos, es lo que estamos observando, con nuestro detector, en el ángulo teta, si nosotros hicimos el cálculo, así, que este era el phi1, el incidente, el otro incidente, el phi3, es el phi4, phi4, perdón, entonces, nos estamos dando cuenta, que la sección eficaz, que calculamos, está divergente, está explotando, en algún punto, y está explotando, cuando, ese ángulo teta, se hace cero, mientras que, para este lado, la sección eficaz, se hace cero, cuando nos vamos, para el ángulo, completamente, hasta adelante, pero todavía no sabemos, cuál de los dos campos, es el que estamos observando, si el phi3 o el phi4, entonces, el punto, que estoy diciendo ahí, esa divergencia, que está apareciendo, es, debido a que, en realidad, estamos calculando mal, la amplitud de scattering, porque se nos olvidó, un proceso, y ese proceso es, que los estados finales, también pueden estar intercambiados, para este caso en específico, porque yo no sé distinguir, si es un campo escalar, el que va con el momentum 3, el que estoy observando, o es el con el momentum 4, el que estoy observando, entonces, en ese sentido, esa divergencia, este problema, que está pasando acá, ángulo, ángulo grande, ángulo pequeño, se debe, a que, simplemente estamos, considerando, una, un aspecto, parcial, del proceso en sí, no estamos calculando, el proceso completo, se nos están olvidando, procesos, en el camino, simplemente, porque dijimos, vamos a calcular, la sección eficaz, para hacer el ejercicio, con respecto, a este proceso, pero en realidad, el proceso completo, incluye, el proceso, donde intercambiamos, los campos finales, donde formalmente, tenemos, que nuestra amplitud, de scattering, en realidad, está compuesta, de dos amplitudes, de scattering, la amplitud scattering, donde, el momentum P3, es el que está acoplado, al vértice, con el momentum P1, y la amplitud scattering, donde, el que está acoplado, en el mismo vértice, es, el momentum P4, entonces, si se dan cuenta, falta incluir, el hecho, de que nuestros campos, escalares, están intercambiados, también, existe la posibilidad, de que, vamos a parar, al mismo estado inicial, pero, con vértices, donde mezclan los momentos, eso, es súper importante, de incluir, y eso, va a resolver, el problema, de esta divergencia, y les va a cambiar, la dependencia angular, porque, básicamente, estamos calculando, solamente, un proceso, parcialmente, que no es, que es imposible, de verificar experimentalmente, porque no tenemos la capacidad, de detectar, cuál es la diferencia, entre un campo escalar, y el otro escalar, campo escalar, si es que ambos llevan, en el mismo momentum, P3 y P4, no sé si me entienden el punto, pero, lo importante, es que, cuando uno piensa, en el proceso, se tiene que, tiene que verificar, que, el estado final, es el, bueno, el estado final, es el que aparece, directamente, pero, los distintos caminos, que nos permiten ir, desde el estado inicial, al estado final, pueden, ser múltiples, no necesariamente, va a existir, un camino, que nos lleve, de un estado inicial, al estado final, aquí vemos, nosotros habíamos considerado, esto, como nuestro estado inicial, y final, y que solo había un camino, ahora nos damos cuenta, que en realidad, nos faltaba incluir, el segundo camino, y por eso, nos estaba dando, este término, este problema, que se nos estaba, disparando, la sección eficaz, o sea, cuando calculemos, el otro término, aquí va a aparecer, un término, de contraposición, el momento, la energía central masa, va a ser igual, pero en vez de la variable, u, aparece la variable, t, partido por la variable, u, entonces, esos términos, cuando subimos, hagamos un módulo cuadrado, se van a empezar a cancelar, y eso va a normalizar, nuestra sección eficaz, de, de interacción, muy bien, bueno, igual tenemos un poquito de tiempo, entonces, porque, les voy a dejar un ejercicio, que es, escribir la amplitud total, de scattering, eso vale decir, considerar el caso, que no incluimos nosotros, ahora en el ejemplo, que era simplemente, para ver, cómo esa amplitud, se mete dentro, de nuestro caso, para el mismo proceso, dos campos escalares, yendo a dos campos escalares, en este caso, ustedes tienen que incluir, dentro de la amplitud de scattering, el término extra, y claramente, para la sección eficaz, tiene que ser el módulo cuadrado, y eso significa, que van a aparecer, términos de interferencia, vale decir, si esto es, menos i veces m1, y esto es, menos i veces m2, cuando ustedes hagan, el módulo cuadrado, les va a aparecer, el módulo cuadrado de m1, más, el módulo cuadrado de m2, y los términos cruzados, que van a ser relacionados, con la parte real, menos dos veces la parte real, o sea, más dos veces la parte real, de m1, m2, entonces, en ese sentido, tienen que considerar, ese tipo de procesos, y ese término de interferencia, más esos dos términos, porque, si se dan cuenta, este término, diverge a ángulos pequeños, lo más probable, es que este otro término, diverja a ángulos grandes, y los términos de interferencia, que son por el hecho, de la naturaleza cuántica, que son la amplitud, de lo que calculamos, con un mecanismo cuántico, van a contrarrestar, esas divergencias, y se van a cancelar, y nos va a dar una sección eficaz, que es bonita, regular, no divergente, entonces, por eso se los dejo ejercicio, para que ustedes lo vean, muy bien, entonces, en los pocos minutos, vamos a hacer como un, un reasunto, de lo que, o sea, vamos a una, lo que vamos a ver mañana, entonces, un poquito, lo que vamos a tratar, de describir mañana, y en principio, si no está el tiempo, también calcular, lo que son las secciones eficaces, para QED, o por lo menos, intentar empezar a hacer, una sección eficaz, y los trucos que tiene, o la procedimiento que es necesario, cuando estamos trabajando con fermiones, es básicamente, vamos a ver ahora el caso de QED, entonces, el QED, ustedes ya se acuerdan, lo hemos visto millones de veces, que, el laranjiano, es esta cosa que está acá, que es muy bonito, por todas las simetrías que lleva, y por toda la interacción, que nos explica, de dónde el electromagnetismo, que el electromagnetismo, y las partículas cargadas, son básicamente, parte del mismo objeto, porque están unidos por una simetría, que la interacción nace a través de lo que es la derivada covariante, entre los campos de gauge, o en este caso, el campo electromagnético, y las partículas cargadas, y que claramente, si nosotros separamos, el laranjiano de QED, lo diseccionamos, encontramos, el laranjiano libre, del fermión, el laranjiano libre, del electromagnetismo, y un laranjiano, que es el de interacción, que es básicamente, la carga eléctrica, por el fermión, por si barra, gamma mu, si, por el amu, que es básicamente, el único término, donde se juntan tres campos, entonces, es el laranjiano de interacción, para el caso, de QED escalar, nosotros ya habíamos, sacado de aquí, lo que eran los vértices, entonces, en ese sentido, también nos permite, volver a generar, lo que son los vértices, ya sea, en comparación, con lo que teníamos, para QED, que se obtienen básicamente, de hacer I veces, el laranjiano de interacción, nosotros tenemos, lo que es el laranjiano de QED, que era menos, IQ, por la suma de los momentos, de las partículas, del vértice, de los momentos, de las partículas escalares, y en el caso cuártico, iba a ser, I veces, 2Q cuadrado, por G mu nu, ya que, cada fotón, lleva su propio índice de Lorentz, bien, tranquilo para eso, más adelante, lo voy a volver a ver, sin ningún problema, ahora, para QED, para los fermiones, básicamente, vamos a tener que, el fotón, se acopla solamente, al fermión, y al fermión barra, de tal manera, que a través del mismo, laranjiano de interacción, esto básicamente, nos va a llevar, si hacen I veces, el laranjiano de interacción, eso va a ser igual a, I veces, Q, fermión, barra, gamma mu, fermión, por, a mu, y aquí ustedes ven, que si sacan esos campos, les queda lo que es, el vértice, para QED, entonces, en ese sentido, ya sabemos lo que es el vértice, lo sacamos directamente, el laranjiano de interacción, por eso es importante, cuando hacíamos toda esta expansión, en los laranjianos, donde están los términos, donde hay tres campos, o cuatro campos, que son los términos de interacción, entre los distintos objetos, etcétera, 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 entonces, en ese sentido, vamos a ir construyendo, los bloques, que nos permiten generar, lo que son las reglas de Feynman, para QED, muy bien, van a haber otras reglas de Feynman, que implícitamente, ya las hicimos, simplemente, que ahora las estamos, poniendo todas juntas, para que las vean en contexto, por ejemplo, la función de onda, para los fermiones, es básicamente, la normalización, que lleva un fermión, por el factor, e a la menos, y p, ya que es un electrón, es una partícula, por su espinor, inicial, recuerden que los, los espinores U y B, eran los que aparecían, cuando nos íbamos al marco de referencia, de la partícula, y decíamos, cómo transformaban esto, con, con, con las transformaciones de Lorent, para los espinores, entonces, ese término va a ser, la función de onda, es básicamente, el, el estado de polarización inicial, por el factor, oscilatorio, por decirlo así, el operador de evolución temporal, del, del, de este objeto, con el momentum P, para los positrones, ya que los positrones, tienen, masa negativa, pero, son como electrones, con masa negativa, pero, en este caso, son positrones, ya tienen, son, antipartículas, de los electrones, vamos a tener que la función de onda, va a ser, muy parecida, simplemente que, con un signo positivo, por el hecho de que tienen, menos masa, la masa negativa, pero, por, la polarización referente, a su, estado, v, que era el estado, de antipartículas, que lo vimos en su momento, con, los campos, cuando estábamos analizando, lo que era, la ecuación de Dirac, por otro lado, como estas partículas, son, partículas, funciones de onda, básicamente, son las soluciones de ondas planas, de nuestra ecuación de Dirac, sin interacción, entonces, nos vamos a dar cuenta, que, estas, funciones de onda, tienen que satisfacer, lo que son, la ecuación de Dirac, la ecuación de movimiento, y de esa manera, ya pueden saber que, la ecuación de Dirac, para la partícula, va a ser, aplicar la ecuación de Dirac, a nuestro campo que está ahí, porque sabemos que este término, no nos va a contribuir nada, para ese término, nos va a dar cero, porque es la ecuación libre, la ecuación adjunta de Dirac, también nos va a dar cero, y lo mismo va a pasar, para los positrones, si al positrón, uno le aplica la ecuación de Dirac, nos va a dar cero, porque van a ser positrones libres, y lo mismo, con la ecuación de Dirac adjunta, entonces, esto que está acá, vienen siendo las ecuaciones de movimiento, para las soluciones libres, o las soluciones de onda plana, de nuestros fermiones, muy bien, esta hora, es un poco más críptico, en el sentido de que, todo lo que vimos de Dirac, está aquí, básicamente, y claramente, hay que considerar que, como los fermiones, o en este caso, los electrones, los positrones, tienen, spin un medio, entonces, va a tener, básicamente, dos estados de elicidad, lo que sería, el spin up, y el spin down, o el estado uno, y el estado dos, simplemente, para que, lo puedan ver, de esa manera, o sea, el Cs, podría ser, spin up, o spin down, o en su defecto, elicidad positiva, o elicidad negativa, entonces, cada electrón, tiene dos posibles estados, de polarización, de spin, y cada positrón, tiene dos posibles estados, de spin, perfecto, muy bien, además, esta misma estructura, desde el punto de vista, de las ecuaciones de Dirac, y de función de onda, cumplen, forman, una base, una base, en el espacio espinorial, lo mismo, que pasa, con la ecuación de Schrödinger, con los autovalores, generan, soluciones que son ortogonales, y de que están normalizadas, ocurre, exactamente lo mismo, para los electrones y positrones, para las funciones de onda, de este objeto, para las polarizaciones, en el sentido, que, existe una relación, de ortonormalización, que nos dice que, si hacemos, u barra, muy contraído, o sea, haciendo el producto, espinorial, con el espinor u, si es que tienen, exactamente, la misma polarización, o sea, si i es igual a j, nos va a dar, dos veces la masa, y si i es distinto de j, nos va a dar cero, entonces, eso quiere decir, que los estados de polarización, son ortogonales, y aparte, si la misma estado de polarización, está normalizada, para los positrones, como ellos dependen, de los espinores v, va a pasar algo similar, solamente, que la ortonormalización, es con un signo negativo, porque, al ser antipartículas, tienen, masa negativa, por decirlo así, o son estados de energía negativa, muy bien, y por último, lo que se conoce, como relación de completitud, que esto puede ser menos, menos conocido, pero básicamente, si en vez de contraerlos, como u barra u, los contraemos como, u barra, o sea, en vez de, imagínense que esto, la ortonormalización, es hacer, por ejemplo, el vector, es hacer el vector, el vector a, o sea, el vector a, producto punto, el vector b, eso ustedes lo pueden ver, como a traspuesto, por b, esa es la relación, de, ortonormalización, por otro lado, la relación de completitud, es hacer, el vector b, por, el objeto traspuesto, o sea, en este caso, estamos generando una matriz, no estamos generando, un número, estamos, contrayéndolo, de manera opuesta, entonces, en ese sentido, la relación de completitud, nos genera, la ecuación de Dirac, para los electrones, y para los positrones, nos genera, la ecuación de Dirac, también, pero, o el operador de Dirac, perdón, pero con el signo de la masa, con el signo contrario, porque estos son estados, con masas negativas, esas son, cosas técnicas, de la ecuación de Dirac, que nos van a servir, por eso, no, por eso no estamos en el detalle, de deducirlas, aunque ya la hemos visto, de forma parcial, durante el curso, pero lo importante es, que ustedes las conozcan, por eso las puse aquí tabuladas, porque más adelante, las vamos a usar, de manera más frecuente, muy bien, entonces, también en QED, ya con esto termino, ya para, para ir terminando, la clase de hoy, en QED, existen los fotones, y los fotones, también tienen, ecuaciones de movimiento, y también se mueven, a través del espacio, entonces, en ese sentido, los fotones, como resuelven, son resueltos, por las ecuaciones de Maxwell, también van a tener, sus propias reglas, por un lado, la función de onda de un fotón, va a estar dado por, la solución de onda libre, multiplicada, por lo que es, el vector de polarización, de nuestro fotón, que en este caso, es, epsilon mu, ya que es un cuadrivector, de polarización, pero, también el fotón, tiene dos estados, de polarización, por la polarización, con, el que gira, hacia un lado, hacia la derecha, y el que gira, hacia la izquierda, con dos estados de polarización, va a tener, una ecuación de movimiento, que nos dice, que, el vector polarización, es siempre perpendicular, al momento, de propagación, de nuestro fotón, va a tener, una relación, de ortonormalización, que nos dice, que, si multiplicamos, si hacemos el producto punto, entre nuestros estados, de polarización, si son exactamente, el mismo, nos va a dar, menos uno, si son distintos, nos va a dar cero, y la relación de completitud, que está ahí, está acá, que en cierta manera, está relacionada, un poco, con las ecuaciones de marzo, entonces, esto que está acá, son las reglas, para los fotones, ya sea, cuando son estados, finales, cuando son las partículas libres, que conocemos el fotón, moviéndose por el espacio, muy bien, vamos a, dejarlo hasta acá, ya que mañana, vamos a empezar a ver, lo que son las reglas de Feynman, cómo empezamos a construir los diagramas, y cómo empezamos a juntar todos los términos, y lo importante, y los procesos que están relacionados, con QED en sí, en sí mismo, para que, podamos calcular finalmente, un scattering, pero de esta vez, de electrones, no un scattering, de partículas escalares, que tal vez, no tenemos mucha noción, de dónde, de dónde vinieron, los electrones los conocemos, entonces, vamos a poder comparar, con los valores, conocidos, muy bien, vamos a dejar la clase hasta acá, yo, se pregunta, dudas, como siempre, me las pueden hacer, voy a parar de grabar, y, nos vemos mañana, para la siguiente clase, para continuar con la materia, del curso de Introducción a la Física de Partículas.